TEN CUIDADO, ETZIO ¿Va todo bien? Mejor que bien. Estás avanzando de forma asombrosa. Cuidado, que se lo cree. Entonces, ¿por qué paramos? La exposición prolongada al ánimos puede tener efectos secundarios. Ah, genial. No tienes que preocuparte. No has mostrado ninguno de los síntomas. ¿Y cuáles son esos síntomas? Pérdida cognitiva, alucinaciones temporales, consciencia múltiple, mezcla de realidades, ya sabes. Lo que quieres decir es que... Lo que estamos diciendo, Desmond, es que si no tienes cuidado, no necesitarás el ánimos para visitar a tus ancestros. Lo que no estaría tan mal si pudieras controlarlo. Pero hasta ahora, nadie lo ha conseguido. El sujeto dieciséis. No te preocupes, Desmond. A él lo tuvieron demasiado tiempo en el ánimos, a veces varios días seguidos. Contigo tendremos cuidado. Eso espero. Ahora, me gustaría comprobar hasta qué punto has logrado retener algunas de las habilidades de hecho. De acuerdo. Cuando estés listo, ven al piso de abajo. ¿Cuál es el plan? Veamos cuántas cosas has conseguido retener. Vamos. Los de Abstergo siguen buscándonos. Tienen más dinero y mejor equipo. Así que solo es cuestión de tiempo que encuentren este lugar. Debemos estar listos para cuando llegue el momento. Quiero que actives el sistema de defensa del almacén. Tendrás que deducir cómo llegar hasta los sensores. ¿Y no me das ni siquiera una pista? Abre los ojos, Desmond. No me das ni siquiera un mes esperando. No me das ni siquiera. No. Abre los ojos, Desmond. ¿Las alucinaciones duran más de 30 segundos? No. Entonces no hay que preocuparse, se te pasará. ¿Qué? ¿Qué tal lo estoy haciendo? Te has empapado de todas las habilidades de Ezio. La tasa de absorción es fantástica. En uno o dos días habremos terminado. Dime una cosa. ¿Por qué Ezio? ¿Por qué Italia? Podríamos habernos remontado de nuevo hasta Altair y seguirlo en sus años mozos. Todo empezó con 16. Nuestro viejo amigo 16. El mismo que pintó mi habitación. Con su propia sangre. He estudiado sus archivos. Vidic señaló dos de sus sesiones en el Animus. Un puñado de antepasados, fechas y localizaciones diferentes. La antigua África, Oriente Medio... Pero al final... se obsesionó con Italia. Creo que sabía algo sobre la cripta. Faltan algunos registros de sus últimas sesiones en el Animus. En cuanto a las sesiones que se conservan... Después de lo que le hicieron pasar los Templarios... Y de lo que... Le hice pasar yo... Todo está mezclado y confuso. Si no le hubiéramos presionado tanto, ya tendríamos las respuestas. Y él aún seguiría viviendo. ¿Estáis buscando el Códice y la Cripta? Sabía que tenías un antepasado en Italia que estaba en el centro de todo. Bueno, creo que por hoy hemos acabado. Deberías descansar un poco. Lucy, lo que le pasó a 16 no fue culpa tuya. Tú eras tan prisionera de ellos como yo. Gracias. Buenas noches, Desmond. Me alegro de que estés aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué demonios? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Es Acre. Eso debe de ser el objetivo. Debo haberme desmayado. ¿O me he dormido? Claro, no he dormido desde hace ni se sabe. No debería sorprenderme. No debería dormir. No debería dormir. No debería dormir. No, no, no. 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 No, no. No, no.